¿Qué es el área inválida de nuestro juego? Ya que esté listo, damos enter y como pueden ver nuestro cuarto ya tiene conexión con la segunda habitación. Ahora podemos pasar libremente hacia el segundo cuarto de nuestro nivel. Ahora, si queremos colocar una puerta, los pasos son similares a como abrimos nuestro pasillo. Bueno, seleccionamos el cubo y le quitamos lo que es corte. Ya que esté listo, ustedes le dan el tamaño ideal a la puerta, la textura deseada y lo insertan. Wow, ¿qué pasó? Ah, ya vi el problema. A ver, permítame. Permítanme, acaba de ocurrir un error. Odio que pase eso. Si llega a sucederles esto, es muy necesario saber cómo colocar sus objetos, ya que es muy irritante estar modificando algo que no nos quedó. Ay, Dios mío. Ya no lo encuentro. A ver, permítanme. Listo. Bien, vamos a volver a empezar. Si les ocurre algo como esto, lo necesario, lo que es recomendable es poner en modificar y colocar default, que sería predeterminado. Ya que esté hecho esto, ustedes ya lo pueden modificar de acuerdo a sus gustos. Lo que acaba de ocurrirme es un error mío, obviamente, ya que se me había olvidado por completo que esto ocurría hace mucho que no utilizo este programa. Ajá. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, ya que nuestro juego no puede arrancar debido a los problemas de, de, ¿cómo se dice? De creación. Ajá. Que esté listo. Entramos y, como pueden ver, ahora sí apareció nuestra puerta. Ajá. Ahora, ¿cómo podemos hacer que nuestra puerta se abra cada que el jugador vaya a pasar por aquí? Bueno, pues, para eso, utilizamos la entidad puerta o door, ¿ok? La tenemos que colocar exactamente en donde está la puerta. Ajá. Puede ser en una esquina, en el centro, perdón. O apenas rozando. Ajá. Cuando esté listo le dan Enter. Ya que entre, tenemos opciones para, para la puerta, que sería abrir por impacto. Esta, eh, dice, es la opción que nos dice que cada vez que el jugador choque con la puerta, esta se abre. Esa es una opción. O pueden utilizar, eh, la opción botón acción. Cada vez que ustedes se acerquen a la puerta, tienen que presionar el botón acción para que la puerta se abra. Si no, la puerta se quedará cerrada. Ajá. Ahora, hay otra opción que se llama Cíclico. Cíclico es para que la puerta se abra y se cierre, eh, todo el tiempo. Sin ningún descanso. Ajá. Yo le pondré, eh, abrir por impacto. Ajá. Ponemos verdad. Ahora, como pueden ver aquí hay una opción que dice modelo, nulo. Esta opción nos dice que esta entidad debe estar asociada a un, a un objeto que en este caso sería la puerta. Ok. Entonces, seleccionamos la puerta. Y a nuestra izquierda hay una pestaña que dice modelos. Ok. Aquí le damos agregar modelo. Y ponemos el nombre del modelo, que en este caso sería puerta 1. Damos enter. Ok. Ahora ya tenemos un modelo, que sería nuestra puerta. Ajá. Ahora, ¿cómo podemos hacer que se abra la puerta? Porque si lo dejamos así como está, la puerta no se va a abrir, ya que hay un error de comandos. Entonces, para hacer que la puerta se abra, tenemos que seleccionar, colocar origen. Y como pueden ver, aparece en el centro de lo que sería nuestra puerta. Así lo dejan. Entonces, le dan aceptar. Ahora, para hacer que se mueva, podemos moverlo en varias direcciones. Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Ajá. Perdón por la confusión de lugares, ya que estoy en la vista preliminar desde arriba. Pero igual está bien. Así que, listo. Cuando esté listo... Perdón. Primero. Ya que está listo el punto... Le damos en Animar. Entonces, ahora sí podemos mover nuestro objeto, que sería en este caso nuestra puerta, para que tenga su pequeño movimiento. Ahora, detenemos la animación y colocamos el número de tiempo que va a tener. Supongamos que ponemos un 15. ¿Ok? Ahora, para que nuestra puerta se pueda cerrar, volvemos a presionar Animar. Y le damos de vuelta al sitio de inicio. Detenemos la animación y colocamos otro número. Asegúrense de que el número no sea igual, ya que les va a mandar un error. ¿Ok? Ya que esté listo, está lista la puerta para poder utilizarse como tal. Ajá. Ahora, si queremos modificar a nuestro enemigo... ... ... ... ...